Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y yo tengo que hablar Dime going lungang otroayo No, 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 ay, ay, di mi amor Dime, mi amor Dime mi amor Yo no sé si permanece Hombres Qué pasó ma no chcia. yo lo estaba pensando mejor Usted tiene razón ya yo no quiero ni con ratatá ya no no Ahora se cambiaron los papeles y el ratatá es el base indicado para casarse con la menor No, no, no. no, no, no. ¡Gracias!